Semi-enterrada en el lugar conocido como La Montañita, en la comarca Sabana Grande, Distrito 7 de Managua, fue encontrada Hazel Johanna Mejía Traña, de 37 años, confirmaron sus hijos a medios locales. La mujer, reportada como desaparecida el pasado lunes 5 de junio, fue reconocida por una tía la noche del miércoles en el Instituto de Medicina Legal. Del hallazgo del cadáver de Hazel Mejía, sus familiares fueron avisados por la Policía Nacional, pasadas las 5 de la tarde del miércoles, pero fue hasta en la noche que se hizo el reconocimiento en la morgue de la medicatura forense. El pasado lunes, cuando los hijos de Johanna Mejía denunciaron la desaparición de su mamá, refieren que el domingo 4 de junio, ella salió de su casa en Las Américas 2 hacia su trabajo. Sin embargo, pasadas las horas, ella no volvió y tampoco respondía a las llamadas y mensajes enviados por sus familiares a su celular. Hasta la mañana de este jueves 8 de junio, la familia de la mujer de 37 años, a quien le sobreviven sus dos hijos, desconocen cómo acontecieron los hechos que son investigados por las autoridades de la Policía Nacional. Hasta el 6 de junio, mujeres católicas por el derecho a decidir contabilizaban 46 féminas asesinadas.